En nuestra profesión es cierto que necesitas un conocimiento base que no lo puedes adquirir de una forma así aleatoria de pequeñas cápsulas y tal, pero también es muy cierto que necesitamos saber muchísimas cosas que son pequeños conceptos. Es un equilibrio entre los dos, un conocimiento de base, que eso no lo consigues evidentemente con vídeos cortos, pero puedes conocer muchas cosas que sí que es solo una idea muy concreta que la puedes transmitir en un minuto y que puede ser útil para la profesión. Yo soy un firme defensor de que la gente comparta conocimiento porque cuando explicas algo que tú sabes, te ayuda mucho a entenderlo mejor tú mismo. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepinibarno y hoy tenemos la suerte de tener a Jordi Martí. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Darío. Muy bien. Muy bien. Aquí con el café de la mañana. Una semana que además con una taza que ya se ha hecho un poco famosa porque uno de los vídeos que hice era con esta taza y mucha gente lo ha visto. Pondremos enlaces por ahí al vídeo. ¿Quién es Jordi Martí por si alguien no te conoce? Bueno, yo soy arquitecto técnico y con muchos frentes abiertos porque, bueno, me dedico a varias cosas desde temas de consultoría, clases en la universidad, varias cosas, pero sobre todo la gente me conoce por ser creador de contenidos o influencer, como quieras decirlo, en redes sociales hablando de edificación para el gran público. Muy bien. Oye, perfectamente. ¿Y cuándo surgió la idea de hacer vídeos? Me gusta cómo lo describes, hago vídeos de edificios, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, yo hacer vídeos hace muchos años que hago vídeos, lo que pasa es que los hacía para otros siempre y, digamos, distintas entidades. Y luego un día que pensé, bueno, al final yo quiero ponerle también mi personalidad, digamos, a los vídeos y eso no lo podía hacer, no era tan cómodo hacerlo si era un vídeo de determinadas empresas o entidades, ¿no? Y entonces decidí hacerlo por mi cuenta con el objetivo de hablar del sector, digamos, del entorno construido para el gran público, público en general. Y me costó decidir empezar porque al final uno piensa, cuando estás en un entorno profesional, piensas a ver qué van a decir mis compañeros de profesión, pero yo no quería dirigirme tanto a ellos como al público general, ¿no? Y entonces eso me retrasó, yo diría que años, pensar qué van a pensar de mí para hacer este tipo de vídeos y resulta que la respuesta ha sido muy buena, ¿no? O sea que, nada, tenía esta motivación de explicar cosas, tenía ganas y siempre me ha gustado hacer vídeos, así que era algo natural. ¿Y qué aportan esos vídeos, como decías, a una persona ajena a la construcción? ¿Qué piensas tú que aportan? ¿O te habrá llegado algún feedback seguro? Sí, bueno, de feedback un montón, es normal. Claro, ¿qué aportan? Pues básicamente yo lo que busco es esto, ¿no? Que la gente que normalmente no pensaría en nada relacionado con los edificios, con arquitectura, construcción, entender el entorno construido, pues que se puedan fijar que hay muchas cosas interesantes por conocer y entonces intento explicarlo de una forma que pueda ser interesante para la gente. Intento combinar, cada vídeo es distinto, pero bueno, intento combinar humor con algo técnico, con aportar algo, que en cada vídeo algo, más o menos algo, puedas aprender, ¿no? Y bueno, la gente aprende porque yo he recibido mensajes, tanto mensajes directos como comentarios de yo el día que quiera hacerme una casa voy a repasar todos tus vídeos, ¿no? Y esto para gente que normalmente ni se fijaría en estos temas, pues claro, a mí me parece que es algo, vamos, que a mí me motiva, es interesante y a mí me motiva a continuar, porque creo que, no sé si lo he dicho nunca en algún vídeo, pero que muchas veces las cosas se hacen mal y costaría lo mismo hacerlas bien que mal, solo es cuestión de, ah, como no lo sabía, ¿no? Lo hago como siempre o como me dice el primero que encuentro para que me haga una reforma, una casa nueva, lo que sea, ¿no? Y nada, que la gente tenga un poco más de criterio es mi objetivo. Y un poquito de humor siempre viene bien, porque parecemos ahí unos señores súper serios. Sí, 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 esto era, bueno, por una parte me parecía imprescindible para llegar al gran público, ¿no? Pues no tomarme a mí mismo demasiado en serio, sino, bueno, explicar cosas que me apetece explicar de la forma que me apetezca explicarla, ¿no? Y al final la gente lo nota, que me lo paso bien haciendo los vídeos y eso facilita que la gente también pueda conectar, ¿no? Con lo que estás explicando. Y sí, sí, yo hago lo que me parece y a veces un poco locos son los vídeos. Y, de hecho, al principio, cuando empezaron a funcionar bien, que tenían muchas visualizaciones, que había empresas que me decían vamos a colaborar, queremos hacer una publicidad, queremos hacer no sé qué, que representes a esta marca, tal. Y yo decía, no lo voy a hacer, pero yo quiero seguir experimentando y no quiero sentir el peso de estar representando una marca en concreto o algo, porque yo quería la libertad total de decir, mira, en este vídeo me pongo a cantar, lo que sea, ¿no? Yo quería tener libertad creativa para hacer lo que me apeteciera en cada momento y entonces fui muy reacio a casarme con nadie, sino que quería funcionar de esta manera. Y, bueno, ahora sí que hago algunas colaboraciones, porque al final ya he hecho tantas cosas distintas que si alguien quiere colaborar conmigo ya sabe a lo que se atañe. Así que... Oye, hablando de gente, 121.000 seguidores en Instagram, 148.000 en TikTok, 23.000 suscriptores en YouTube, 100.000 en Facebook, ¿cómo se consigue, macho? ¿Cómo se consigue? ¿La receta? La doy, la doy. No hay problema. Lo primero, constancia, porque diría que es casi lo más difícil, ¿no? Ahora mismo hay una ventaja de la que yo me aproveché mucho, que es que en TikTok necesitas menos constancia. En TikTok necesitas... Bueno, ahora voy a decir, porque sí que necesitas mucha. Pero en TikTok, digamos que tu primer vídeo puede llegar a mucha gente, cosa que en otras plataformas no, por lo que he experimentado yo. Yo solo hablo... Yo no soy experto para nada en redes sociales. Yo hablo sobre mi experiencia de, bueno, crear contenido. En TikTok puedes empezar y si haces contenido que, por lo que sea, atrae la atención de la gente, ¿lo puede ver un número ilimitado de gente? No, no hay límite. Puedes hacer... Tu segundo vídeo puede tener 4 millones de reproducciones. No hay un límite. Así como en otras redes, sí. Porque yo, por ejemplo, en Instagram estuve mucho tiempo... Yo empecé en agosto a publicar vídeos. Agosto de este año pasado. Y en Instagram yo publicaba vídeos y tenía como, no sé, 30 seguidores, algo así. Y no llegaba más. Y yo estaba publicando un montón de vídeos que algunos, además, me costaban mucho de editar y todo. Y incluso en mis redes personales, claro, los 30 que me seguían eran mi hermano, mi primo, amigos... O sea, que nadie me conocía, ¿no? Y incluso en mis redes personales, donde conecto con mi familia, amigos... Claro, un día salí explicando de, bueno, que parece que esté loco, ¿no? Con Instagram, porque no miraban TikTok, ¿no? Y veían, me veían a mí creando vídeos como un loco, diciendo... Pero este tío, ¿qué hace con su vida, no? Que solo está haciendo esto para hacer vídeos que tienen 5 likes, que no se está mirando a nadie. Parecía una locura. Y yo decía, bueno, es que claro, aquí en Instagram me estáis siguiendo por aquí. Igual no veis eso, pero es que claro, en TikTok sí que estoy consiguiendo, pues, muchos seguidores. Creando una comunidad, que la gente participa mucho. Había muchos comentarios en los vídeos y tal. Y nada, como que me justificaba un poco por eso, ¿no? Porque estaba creando cosas en el desierto. Y nada, que resulta que llega un momento que... Yo no sé cómo funcionan los algoritmos, pero llega un momento que deciden que tu contenido es de interés y empiezan a mostrarlo a más gente. Y entonces, durante una época relativamente larga, es que ganaba como mil seguidores diarios. Cada día, cada día. Mil seguidores, mil seguidores, mil seguidores. Iba haciendo así. Y nada, también, por otra parte, las redes sociales son un poco duras en el sentido de que sí que te exigen esa constancia para que realmente puedas ir subiendo siempre de seguidores. Y entonces, por ejemplo, me he encontrado que yo no quiero esclavizarme con eso. Porque yo hago varias cosas. No solo crear contenidos. Entonces, estos últimos meses tenía muchos frentes abiertos, otras cosas que hay que hacer. He bajado mi ritmo de publicación. Y, claro, ha bajado también mucho más el nivel de alcance, ¿no? De ganar suscriptores y todo eso baja más. Pero, bueno, yo sigo con la intención de crear contenidos. Y cuando tenga más tiempo voy a ser más constante. Cuando tenga menos tiempo, pues, bueno, es para hacer un poco más la creación de vídeos. Empezando en agosto me parece increíble. Sí, 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 sí. Bueno. Buen trabajo. Gracias. Tenía una ventaja que es que yo ya sabía hacer vídeos. O sea, que tenía una experiencia previa de bastantes años creando contenido audiovisual, ¿no? Como te decía, para otras entidades. Así que jugaba con esa ventaja. Para mí era natural y fácil ir grabando, ir grabando. Además, me preparé para poder empezar a hacer vídeos muy a menudo, ¿no? Y, nada, pues, por suerte ha funcionado bien. Nosotros nos lo planteamos en su momento, entrar en TikTok y tal. Y nos pareció difícil. O sea, difícil por no supimos a lo mejor sacar el contenido para atraer a gente. O sea, que tu tema reflexivo para entrar en TikTok, pues, desde luego, ha sido muy acertado. Sí, sí, yo lo veo como la clave para empezar. Para mí ha sido TikTok. Porque probablemente si hubiera empezado exclusivamente en Instagram, por ejemplo. O Instagram y Facebook y YouTube. Igual no habría soportado ese trabajo sin ninguna recompensa, ¿no? Porque fueron muchos vídeos los que publiqué antes de llegar a mucha gente. Fueron muchos. Ahora no me acuerdo cuántos, pero igual empecé a tener seguidores después de haber hecho 35, 40 vídeos que tenían mucho esfuerzo detrás. Oye, cuando ahí bicheando para prepararme la entrevista, me gusta mucho lo que pones en tu perfil de compartir el conocimiento y la importancia que le das. ¿Qué es para ti compartir el conocimiento? Compartir el conocimiento para... Perdóname, cosa que un poco en la profesión hay mucho secretismo, mucho tal. Entonces, me parece una actitud de vida en contra de lo malo de la profesión compartir el conocimiento. Mira, una cosa que he pensado yo siempre es que me sorprende cómo funciona nuestro sector. Sobre todo cuando te involucras en otros sectores, porque, por ejemplo, yo por trabajo también he trabajado bastante en temas de programación. Y es un sector donde se comparte muchísimo más. Hay mucha más actitud de, mira, estoy haciendo esto y lo hago de esta manera. Te doy mi solución para que pueda resolver este problema. Y en nuestro sector cuesta mucho, cuesta mucho. Aún se intenta, que creo que es un error, que se intenta monetizar mucho el conocimiento de forma directa. Se puede monetizar de muchas maneras. Y aquí en nuestro sector apostamos por la forma directa. Si yo te puedo cobrar mil euros para compartir mi conocimiento contigo, voy a poner las barreras necesarias a ver si consigo estos mil euros. Y hay otras formas de hacer las cosas y en otros sectores funciona un poco distinto. Y entonces esto me sorprendía. Y yo, bueno, explico, a ver, que también es cierto que el conocimiento que comparto en vídeos cortos es el que es porque al final en menos de un minuto milagros no puedes hacer. Pero yo no tengo ningún problema en compartir cualquier cosa. Y de hecho, mis alumnos a veces se sorprenden. Es decir, caray, estamos aquí en unas clases de máster, de construcción avanzada, de tal. Y resulta que me explicas lo mismo que colgaste la semana pasada en TikTok, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, porque en nuestra profesión es cierto que necesitas un conocimiento base que no lo puedes adquirir de una forma así aleatoria de pequeñas cápsulas y tal. Pero también es muy cierto que necesitamos saber muchísimas cosas que son pequeños conceptos. Es un equilibrio entre los dos. Un conocimiento de base, que eso no lo consigues evidentemente con vídeos cortos, pero puedes conocer muchas cosas que sí que es solo una idea muy concreta que la puedes transmitir en un minuto y que puede ser útil para la profesión, ¿no? Así que sí, sí. Y sobre todo, yo soy un firme defensor de que la gente comparta conocimiento porque cuando explicas algo que tú sabes, te ayuda mucho a entenderlo mejor tú mismo. Puedes pensar que ya lo tienes claro, lo que sabes. Sí, sí, yo de este tema entiendo mucho. Cuando lo tienes que explicar, ese es el momento en el que realmente profundizas sobre lo que sabes, encuentras tus propias lagunas de conocimiento y si no, será la gente que te escucha o los alumnos, quien sea, que te van a señalar. Pero en este caso, y te quedas, es verdad, esto no lo había pensado. Y por lo tanto, claro, yo ánimo a todo el mundo a compartir conocimiento porque primero, no sé, este secretismo creo que no es bueno para la profesión, para el colectivo, que si se busca una vía de negocio, pues la puedes encontrar en vez de buscar este retorno tan directo a la inversión, no retorno a la inversión, retorno de monetizar el conocimiento de forma directa, hay otras maneras de monetizarlo y que, bueno, que es bueno para todos y para uno mismo. O sea, no es solo dar, sino que te aporta como profesional. Ya para cerrar un poco el tema de la identidad digital, que nos gusta a nosotros tanto, ¿cuánto tardas en hacer un vídeo y de dónde sacas las ideas? A ver, lo que tardo es, pues depende, puede ser perfectamente, bueno, es que es muy distinto entre vídeos, pero claro, tardo bastantes horas. La verdad es que a mí me da envidia cuando veo creadores de contenido que tienen tanto carisma o porque, no sé, lo que hace, si a uno le gusta hacer humor y está reaccionando sobre otras cosas, pues claro, puede hacer un vídeo corto en muy poco tiempo, realmente cinco minutos lo tiene hecho, ¿no? No es mi caso, mi estilo es explicar cosas en las que además utilizo bastante grafismo muchas veces para que se entienda mejor lo que estoy explicando y todo y fácilmente puedo tardar, bueno, bastantes horas, una jornada laboral entera para hacer un vídeo a veces. Con lo cual, eso indica que para mí es un compromiso importante, es una inversión importante hacer esos vídeos. Y por otra parte también está el tema de la organización, de que estoy, claro, no me pongo un día a hacer un vídeo. Yo estoy, ahora tengo la oportunidad de grabar esto, tengo la idea de grabar lo otro tal, y tengo material grabado, tengo muchas ideas y entonces de vez en cuando es como, vale, va, voy a hacer un vídeo, pues junto cosas, grabo, si tengo que explicar cosas lo grabo, muchas veces aquí mismo, donde estoy ahora, y nada, y después editar, que el proceso de edición, ya digo, que utilizo, que también me lo pregunta mucha gente. Esto sí que me lo ha preguntado mucha gente por mensajes directos. ¿Cómo lo haces? ¿Sus vídeos? ¿Qué programa estás utilizando? Y es, bueno, utilizo varios y no son los únicos, ni nada, pero, claro, programas, esto, ¿no?, para hacer motion tracking, para que pueda acoplar un dibujo a una imagen, porque pueda, bueno, no sé, todo el tema gráfico que hago, pues sí, sí, utilizo muchas herramientas y puede llevar tiempo. ¿De dónde saco las ideas? Pues, bueno, soy una persona curiosa, que también es lo que decía, una de las claves para que funcione es intentar mostrarse uno tal y como es. Yo estoy seguro que el contenido que hago para mucha gente debe ser infumable, que dirán, uff, empiezan a ver un vídeo y dicen, next, ¿no?, que esto no me interesa. Es normal. A otra gente le parece fantástico. Cada uno es como es y para empezar a hacer esto de compartir contenido, lo que tienes que hacer es olvidarte un poco de las posibles críticas, que al final no son tantas. En general, el feedback es bueno, pero siempre nos da cosa, ¿no? Ay, qué pensarán de mí y tal. Y entonces intentamos ser profesionales. Profesionales en el sentido de, a ver, yo, si una empresa o un propietario quien sea tiene que confiar en mí, yo tengo que parecer una persona, bueno, como el piloto de avión, ¿no? No quieres que el piloto de avión sea un loco que se le va a la olla, que tal. Tienes que ser muy profesional. Soy una persona correcta, con mis conocimientos, voy al grano y voy a hacer un buen trabajo para ti. Claro, esto nos pesa mucho a los profesionales, ¿no? Mostrarnos porque normalmente no somos tan así. Ni el piloto de avión, ni el capitán de barco no son unas personas tan correctas. Es un papel que están jugando, ¿no? Para generar esa confianza, etcétera. Bueno, al final, creo que cada vez se entiende más que todos somos humanos. Cada uno es raro a su manera. Y conseguir quitarse ese peso del qué dirán de mí es lo que te permite ser más auténtico. Y entonces la gente conecta. Porque si no, es contenido genérico. Lo único que vas a hacer es contenido genérico que, bueno, todo el mundo te dirá ¡Ah, correcto! Pero, claro, ves como que la gente no conecta con eso. Y es un poco la clave. Si te fijas, la gente joven cada vez más intentan como demostrar que nada, nada es importante. Si hacen vídeo, gente que precisamente puede vivir de su belleza física porque hay gente que comparte contenido que lo que engancha es la belleza física, ¿no? No es mi caso, pero hay gente que sí. Pues, claro, también es habitual que se pongan en un sofá y en una postura súper rara que les favorece muy poco, tal. Porque cada vez la gente tiene más claro que todos somos humanos, ¿no? Y que no pasa nada. Entonces, eso. Mostrarse uno tal y como es con sus rarezas, con sus ideas de olla pues es lo que puede marcar la diferencia entre crear un contenido correcto que sí, te van a decir que está bien pero que no vas a enganchar o crear contenido que la gente diga ¡Anda! Pues mira, me ha caído bien este tío. Pues me interesa. Explica cosas que pueden ser interesantes. ¡Oh, yo había pensado en esto! Yo, por ejemplo, hago muchos vídeos que parezco expresamente, ¿no? Como un poco loco, ¿no? Es decir, cuando vídeos tengo como una serie la gente normal en el que yo me muestro como una persona que siempre está distraída que estoy como fijándome en no sé qué y después mi pareja ¡Venga! Espabila que estás ahí como distraído y no sé, al final es eso, ¿no? Que me encuentro mucha gente que dice ¡Anda! Pero si yo también soy así que me distraigo con cualquier cosa y empiezo yo a pensar en cosas raras ¿Quién estará pensando en eso? ¿No? O sea, que crear esa conexión para mí es la clave. Si miras mis redes sociales verás que estrategia muy poca. Es 100% ¿Qué explico? Ni estrategias de no porque si yo sigo a este después este me sigue a mí que si las historias que yo cuando publico un vídeo hago tres historias linkando no sé qué y tengo las historias clasificadas no, es que mis cuentas de redes sociales son lo peor de hecho se me ponen en contacto expertos en la materia que me dicen a ver, aquí vemos potencial ¿esto puedes mejorar mucho? ¿Cómo funcionan tus redes sociales? Y tal. Yo digo, mira, da igual en el momento tiro con puro contenido y eso me hacía gracia porque me contactan el otro día por Linkedin y me dice ¡Buah! Tienes mucho potencial podríamos conseguirte yo no sé si decían 11 proyectos al mes digo, joder ¿y cómo los hago? ¿De dónde saco el tiempo para hacer 11 proyectos al mes? Ya, ya, ya ¡Para la leche! Oye, ¿y qué tal la experiencia como profe en la universidad? Pues bien, bien, bien a mí me gusta me gusta mucho estar involucrado con la universidad porque al final es bueno digamos que es el momento en el que puedes hacer que la gente sienta curiosidad o no pasar por la carrera solo como un trámite y decir bueno yo tengo que aprender cosas para poder trabajar ganarme más o menos bien la vida ir tirando o ser personas curiosas que les interesa lo que hacen y cuando alguien está interesado en lo que hacen cuando alguien disfruta porque entiende la razón de por qué está haciendo eso con eso no se puede competir o sea se convierte en un profesional top porque no sé le parece muy interesante empieza a aprender por su cuenta no necesita la motivación de dinero o de otras cosas sino que ya está tirando adelante y entonces claro yo intento en la medida que puedo pues transmitir esa curiosidad por el mundo que se vean las cosas de una forma distinta y no sé por eso me motiva mucho dar clases en la universidad porque porque creo que yo de hecho es que pasé toda la carrera como no sé incluso tengo muchas cosas olvidadas iba pasando bueno aquí estoy haciendo mis estudios y tal y no fue hasta bastante al final que empecé a motivarme de verdad por temas de sostenibilidad que es mi ámbito de conocimiento sobre todo en tema de energía que también es lo que doy en clases en temas de eficiencia energética y eso y nada al final me empezó a picar mucho más la curiosidad ya no era un trámite para mí sino que estaba muy motivado y eso pues me ha permitido pues también en mi carrera profesional trabajar a gusto porque creía en lo que hacía quería tenía ganas de aprender de comprar libros de aprender aquí y de probar cosas y tal y así que nada es esa ese objetivo que tenemos los los profesores es intentar transmitir esa curiosidad para que la vida laboral sea mucho más fácil para los alumnos y para terminar ya cerramos este este cafelito ¿cómo ves el futuro de la construcción? Pues muy interesante muy interesante porque ahora estoy bueno muy emocionado con todo el tema de la inteligencia artificial y creo que en mi caso que soy arquitecto técnico que nos fijamos mucho en cómo se construyen las cosas va a ser todo todo un reto va a haber muchos cambios en arquitectura evidentemente va a haber muchos cambios también pero en construcción también porque creo que va a marcar aún más la diferencia las las empresas que sean capaces de hacer realidad proyectos que mi teoría es que van a ser más complejos sus proyectos en breve porque será más fácil en parte hacer proyectos más complejos ¿no? entonces ejecutarlos pues aquí se puede marcar una diferencia ¿no? y toda la parte de procesos cómo van a funcionar las las constructoras como bueno es que hay muchos temas que creo que van a cambiar sustancialmente en los próximos años y que la figura del arquitecto técnico creo que puede también verse muy distinta a cómo se ve ahora porque al final bueno arquitectura técnica ha sido siempre una diplomatura de bueno has estudiado menos años ¿no? y haces una serie de tareas creo que cada vez más está entrando gente en arquitectura técnica que lo ve como una disciplina con su parte tecnológica su parte científica etcétera que pueda atraer mucho talento al sector que va a hacer mucha falta precisamente para tener para tener empresas top que vayan a liderar el sector así que yo muy muy emocionado para ver intentar promover en la medida de lo posible este cambio perfecto pues muchas gracias Jordi ha sido un placer estupendo como siempre suscribiros darle a like todo eso si os ha gustado la entrevista y no dejéis de seguir a Jordi para aprender un poco más muchas gracias muchas gracias y no dejéis